Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos otra vez a una semana más del Char ¿Qué hacemos aquí, güey? No sé, es que los de Tajin estaban ocupados, tienen cosas pendientes que hacer Se están abandonando como Kaori ¡No, amigo! ¡Eres de Kaori! ¡Está lejos! ¡No, Kaori! Perdón, 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 es que hacemos chicanos, hablo así Sí, no, la verdad es que esta semana, amigos, los chicos de Tajin tuvieron cosas que hacer Están ocupaditos con su nueva academia Tienen cosas más importantes que hacer que estar aquí Así que, bueno, amigos, vamos a darle una semana más a Char Inicio de febrero Inicio de febrero es una nueva canción Salieron algunas, bajaron unas que nos gustaban Vamos a ver qué tal Por favor, apoya las canciones chidas ¿Escuchan las canciones chidas como dirá Listo Cónica? La verdad es que sí Entonces, ya saben Muchas gracias por el apoyo de las encuestas, amigo Casi 5.000 votos 5.000 votos 5.000 votos, amigo ¿Por qué no los ven? Sí, no sé 5.000 votos y 100 vistas Veanlos, ya votan, véanlos Sí, pues sí Pero bueno, ahí les dejaremos la encuesta Que sigan votando y pues vamos a empezar, amigo A darle Vamos a empezar con el número 10 Al parecer, amigo, el estilo Budantan no es lo suyo porque MCND bajó al último lugar de este char La verdad, la verdad, una pena Porque es una muy buena canción y ojalá que se pueda recuperar Sí, amigo, así que espero que sigan votando por este grupo porque es una gran canción Pero bueno, vamos a escuchar Baila como Budantan no es lo suyo No es lo suyo, no es lo suyo No es lo suyo, no es lo suyo Dándose hasta el 9º lugar Seguro las chicas de ESPA seguirán dando de qué hablar en este charla, amigo Casi muertas pero con posibilidades de revivir Black Mamba, puesto número 9 Si algo tiene este grupo, amigo, es magia Propuesta por la comunidad G-Friend entra a encantarnos con sus ensueños Es una de esas canciones, amigo, que seguro vas a escuchar una y otra y otra vez Puesto número 8 Mago de G-Friend Mamamamago Ah, no, salgo Es algo más pedida por ustedes, amigos ¿Qué podemos decir de estos chicos señorones? LoveKilla, amigos Se convirtió rápidamente en una de las favoritas de las membres Uno de nosotros Sí, bueno yo mejor cállate Y te vamos a escuchar mi Instagram A mí me gusta... ...Ninguna... Ah la de drama 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 Ya nos habíamos tardado en poner algo de nuestros gustos y al día de hoy les traemos unas canciones de estas viejitas pero bonitas Amigo, recordando esos viejos momentos del K-Pop y esos pasos en el monumento a la revolución Les traemos de vuelta a los chicos de V.A.V. con esta canción Señorita O una combinación entre K-Pop y Reggaetón que te harán perder Y Macizo contra el piso Así de Macizo contra el piso Amigo, no sé qué tiene que ver Bárbara de Regil con el K-Pop pero fíjate que rosa ¿Por qué Bárbara de Regil, güey? Por Rosario Tijeras, Baboso No es cierto, amigos, eso es que andamos muy chistes por él Mejor venimos a escuchar el número 5 de este top, Rosario de Epic High con 100 y 5 Ay, amigo Puro rapero bueno Puro rapero de calidad Puro rapero suculento Voy a cantar Rosario Señor, ten piedad de nosotros Una canción que al parecer sí les gustó y a nosotros también Subió hasta la cuarta posición, amigo, así que pasito de podio Pentafone nos demuestra que con un ritmo pegadizo nos pueden sentirse cosquillero que hace que manemos las caderas Así que no dejen que su esfuerzo sea en vano y apoyen a Daisy porque estos chicos lo merecen Así que vamos a escuchar Número 1, 2, 3, 4 No me gusta antes de entrar al top 3, así al podio a la mano No olviden seguirnos en redes sociales y a nosotros Y también a los chicos de Tagme, aunque no se hayan abandonado como Kaori Están presentes de corazón Vayan a abandonar a Kaori Y le, Kaori ¿Por qué abandonaste a Kaori, Kaori? Kaori no te abandonas a ti misma No es cierto, bueno, sigan en redes sociales a Tagme Tienen un gran contenido Pero bueno, amigo, vamos ya con el top 3 de este chart Así que agate Los abuelitos buena onda del K-pop demuestran su poderío en este chat Y suben hasta la tercera posición Con una canción imposible de no cantar Y de nombrar también Que me hace como chingado se pronuncia Chector Jr. sé que a su lado más oscuro y sensual Que J me escucho diciendo esto Pero sí, amigos Mejor vamos a escuchar esta canción porque no sé cómo se ponen el nombre Solo sé que es Y ya, y ya, yo Y ya, y un, dos Dos, dos, ya, yo Dos, ya, yo 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 Las chicas más rockeras y K-popers de la industria Nos deleitan con esta nueva canción Oh, die Con un rap que enamora Una coreografía que nos derrite Y una sensualidad Ah, espérate, no, güey Es que así dice el guión, güey Sí, tú lo escribiste Bueno, ya vamos a escuchar a Dreamcatcher, ¿no? Las mejores No, porque si no son Las mejores Si no fueran el número uno Y te callas, son las mejores Las mejores Y por segunda semana consecutiva Solar y tres más Puedes dejar de escribir los guiones, por favor Si no te parece, escríbelos tú, güey No creo Pues chicas, además vamos a poder nuevamente del primer lugar con ocasión a ella Difícil de destronar, pero no, imposible, amigo Nos siguen cautivando con ese movimiento de cadera y ese ritmo árabe Que nos dejan con la boca abierta Sin más que arreglar, escuchemos a las reinas Mamamumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!